En virtud de lo anterior, instruyo al encargado de la oficina de la Oficiaría Mayor Administrativa de este Ayuntamiento para que expide el nombramiento correspondiente a partir del 1 de octubre del presente año y al mismo tiempo se ordena notificar el presente acuerdo a las dependencias oficiales correspondientes. Para el desahogo del inciso C del punto 5 del orden del día, propongo al pleno de este Ayuntamiento la designación del profesional técnico Eleodoro Barajas Valencia como Director General de Seguridad Pública y Policía Villar Municipal de Arandas, Jalisco. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias, servidor público encargado de la Secretaría de este Ayuntamiento, para que someta a votación dicha propuesta. No tenemos la presencia de Eleodoro, vamos a votar el punto y vamos a declarar un receso mientras él está presente hoy. Por instrucción del ciudadano presidente municipal, pregunto a los municipios presentes si autoriza la propuesta hecha por el ciudadano presidente municipal para que el profesional técnico Eleodoro Barajas Valencia sea quien se encargue de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Villar Municipal de Arandas, Jalisco. Los que estén por la afirmativa a favor de levantar su mano, le informo presidente que son 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba este punto con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ya está aquí el compañero Eleodoro, vamos a proceder con la toma de la propuesta.